El gobierno del Reino Unido desclasificó hoy más de 3.500 documentos secretos sobre la guerra de Malvinas. Los informes revelan que Margaret Thatcher ordenó el hundimiento del crucero general Belgrano durante un almuerzo y que creyó que jamás la Argentina realizaría una incursión militar a las islas. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa de Visión 7 Resumen de este año 2012. Sí, último viernes de este año y nosotros tenemos muchas novedades para contar con ustedes, muchas noticias para que terminen su día bien informado. Obviamente dije, último viernes del año 2012. Hay muchísima gente que se está yendo a pasar el fin de año a algún destino turístico, por supuesto, aquí de la República Argentina. Algunos que ya empalman las vacaciones directamente y volverán cuando termine la quincena. Bueno, para todos ellos, los que se fueron y para los que se están yendo, tendremos el pronóstico extendido, un móvil desde la terminal de Retiro con Eduardo, el turco Salim Sad, para que vean cómo están las condiciones en este momento. 600 micros han tenido que agregar en las últimas horas por la cantidad de gente que ha decidido pasar afuera de Capital Federal su 31 y primero de año. Por supuesto, tenemos muchas noticias para ustedes, pero antes un breve resumen con lo que para nosotros es la crónica del día. ...del año. Para muchos también, el último día laborable del año y el día de los santos inocentes. Los preparativos para recibir el 2013 ya están en marcha y en marcha también están los que decidieron aprovechar las fiestas para hacerse una escapadita para compartirlas con la familia o amigos o simplemente para romper la rutina. En la ruta 2 hacia la costa a media tarde circulaban 2.000 autos por hora y las empresas que operan en Retiro debieron poner 600 servicios adicionales. No es el caso de Estefanía Geit, a quien la jueza de garantías de Bahía Blanca rechazó la excarcelación pedida por los defensores y deberá pasar el fin de año en la cárcel. En cambio, Daniel Lagostena podrá disfrutar la fecha de libertad, por cuanto la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la prisión preventiva que le había dictado el juez por falta de pruebas. No fueron las únicas decisiones judiciales del día. La jueza civil y comercial federal Silvina Bracamonte rechazó la medida cautelar pedida por la sociedad rural para frenar la recuperación del predio de Palermo por parte del Estado argentino. En Tucumán, la justicia procesó a 40 militares, policías y civiles por los hechos aberrantes ocurridos durante el operativo Independencia, realizado en la provincia antes del golpe militar del 76. Memoria, verdad y justicia también para Víctor Jara. Un juez chileno determinó procesar y detener a siete exmilitares como autores y cómplices del homicidio calificado del cantautor y director teatral asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York sus argumentos para contrarrestar el fallo del juez Griesa que intentó favorecer a los fondos buitre. El gobierno también pide a la justicia argentina que habilite la Feria Judicial de Enero a fin de que la Cámara Federal, Civil y Comercial resuelva con celeridad la cuestión de fondo que planteó Clarín contra la Ley de Medios. El CEO de YPF, Miguel Galuccio, firmó con Alejandro Bulgeroni, su par de bridas, un acuerdo para iniciar el desarrollo masivo de petróleo y gas no convencional en los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén. En Londres se conocieron hechos ocurridos durante la Guerra de Malvinas gracias a que se desclasificaron documentos secretos. De ellos surge que el hundimiento del general Belgrano fue decidido en un almuerzo de Margaret Thatcher con sus ministros y que Gran Bretaña estuvo a punto de romper relaciones con Francia por el uso de misiles galos por parte de las fuerzas argentinas. Y arrancamos esta edición de Visión 7 resumen hablando sobre la Ley de Medios. Con lo que pasó en la jornada de hoy, la jueza que entiende la causa que había rechazado el pedido hace algunos días. Hoy se conoció que iban a tratar de pedirle a la justicia que habiliten en la feria judicial para tratar de acelerar esta situación. Pero si hablamos de medidas, hay muchas novedades de la justicia en la jornada de hoy. Y la jueza en lo civil y comercial federal, Silvina Bracamonte, rechazó una medida cautelar pedida por la sociedad rural argentina contra la decisión del gobierno de recuperar el predio de Palermo. La presentación de la entidad patronal del campo buscaba prorrogar el plazo de 30 días que le dio el Ejecutivo para que abandone el establecimiento. La sociedad rural informó que apeló la decisión y que el planteo será tratado en la Cámara Civil y Comercial. ¿Cuál es su consideración sobre esta decisión de la jueza Silvina Bracamonte de rechazar la medida cautelar que había pedido la rural para tratar de frenar la quita de posesión del predio? Nosotros con este tema decimos siempre lo mismo. Hay una tendencia de algunos sectores de la justicia que son muy blandos con las corporaciones de poder y siempre se olvidan de los ciudadanos. En este caso estamos hablando de lo que es obvio, ese decreto como tantos otros son obviamente constitucionales y todos funcionan y que esta justicia cautelar que intenta reemplazar lo que es la justicia ordinaria que todos los argentinos tenemos, que tenemos que afrontar a derechos, etcétera, sea reemplazado por una justicia cautelar, siempre negativo, siempre freno las posibilidades porque justamente lo que accede a la justicia cautelar no son la mayoría sino son simplemente los intereses concentrados. A más de 30 años de la guerra de Malvinas y tal como lo indica la legislación inglesa, la desclasificación de documentos donde se revelan detalles desconocidos hasta hoy sobre el conflicto de la guerra de Malvinas. Uno de los datos más relevantes señala la sorpresa de Margaret Thatcher frente a la llegada de tropas argentinas a las islas. La documentación muestra además que Thatcher estaba dispuesta a negociar la soberanía de las islas y confirma que los Estados Unidos prestó ayuda militar. Además, las correspondencias dejan en claro que Londres estaba al tanto del ataque que realizó el submarino nuclear HMS Conqueror y que causó la muerte de 323 soldados argentinos. Ocurrió a 30 millas náuticas al sudeste de la zona de no agresión. El Reino Unido era tan consciente de su acción que el jefe de la delegación británica ante las Naciones Unidas estaba preocupado de que ello pueda tener un efecto adverso en el sentimiento de la organización respecto al papel británico en el conflicto bélico. El ataque al crucero general Belgrano, según consta también en los documentos, fue decidido por Thatcher y sus ministros durante un almuerzo en una residencia de campo. La justicia procesó a 40 imputados por el operativo Independencia en 1975. La decisión del juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, involucró a decenas de policías, militares y civiles, excepto a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien firmó el decreto que autorizó ese operativo represivo del ejército que se desarrolló bajo el mando de Abel Edgardo Vilas y que duró hasta principios de 1976 en manos de Antonio Domingo Buzzi. A los 40 imputados por ese hecho se los causa, se los acusa de delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos. Entre los acusados están Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. Y la AFCA va a pedir que se habilite la feria judicial para que se termine de una vez por todas con la ley de medios para que se pueda ejecutar en el corto plazo. Va a ser el próximo día miércoles en la Cámara en lo civil y comercial y obviamente lo que quieren es la celeridad de la causa. Entonces que la Cámara resuelva dictamina en forma urgente y para eso habilite la feria, habilite días, horas, no se vayan de vacaciones, hagan lo que tengan que hacer pero puedan resolver esto ya porque sinceramente creemos que es de gravedad institucional que una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional con un fallo de un juez en primera instancia que dice que es constitucional, esté suspendida por medidas cautelares por más de tres años. Creemos que eso sinceramente lesiona a la democracia. El gobierno, disiente con el fallo de ayer de la Corte, solo concuerda con lo expresado respecto a que todos los plazos están vencidos. Eso ratifica lo que veníamos sosteniendo. Eso es importante porque lo que significa es que inmediatamente caída la medida cautelar o resuelta la cuestión de fondo, que es lo que queremos que se resuelva ya, la ley estaría en plena vigencia. Y otra de las noticias que involucran a la justicia en la jornada de hoy tiene que ver con los docentes porque obligan al gobierno de la provincia de Buenos Aires que la reintegren aquellos días que fueron descontados por el paro. En conferencia de prensa, Roberto Varadel de Suteba, acompañado por Estela Maldonado de Setera, dieron a conocer un fallo de la justicia que ordena la devolución de la quita salarial a los docentes bonaerenses por los días de paro. Son cuatro días de paro. En realidad en algunos casos habían descontado dos y en algunos casos cuatro porque también estuvo regular el descuento. Iban de 400 pesos a 1.200 pesos las sumas que descontaron. Entonces esto lo tienen que devolver concretamente y nosotros el 14 de enero vamos a ir a la paritaria de la provincia de Buenos Aires con el respaldo de este fallo de la justicia para decirle al gobierno provincial que se cierre la página en este punto, que devuelvan todos los días, obviamente, y que podamos discutir mirando para adelante, mirando al futuro, el nuevo ciclo electivo, aumento de salario, dinero para infraestructura, para comedores, para transporte escolar y que podamos encarar el ciclo electivo el año que viene en otras condiciones. Continuamos con la información aquí en Visión 7 Resumen. En este caso para hablar de un acuerdo que se firmó en la jornada de hoy, el CEO de YPF con sus pares de Bridas han firmado un vínculo para comenzar a comercializar en la formación de vaca muerta en Neuquén, Jail Oil y Jail Gas. Esto va a prever una inversión de cerca de 1.500 millones de dólares. El proyecto, que se iniciará en 2013, incluirá un programa de delineación acelerada y un piloto en modo de factoría por un total de 130 pozos que serán perforados durante los próximos dos años. El proyecto tiene dos etapas. Una primera etapa, que es una etapa que le hemos llamado de pilotos, donde se perforará alrededor de unos 130 pozos. En esa etapa estamos buscando el modelo o la estrategia de desarrollo que hace mayor sentido económico para el desarrollo del resto del acreaje en los cuales somos socios. Para luego, de esos 130 pozos, incorporar otros miles de pozos que nos harán desarrollar completamente las reservas de clima, el acre completo. Con este paso, YPF cierra el 2012 con dos acuerdos de máxima relevancia para el cumplimiento de su plan por los próximos cinco años que apunta a un crecimiento importante de su producción. Y otra de las grandes noticias del día tiene que ver con Daniel Lagostena, quien está acusado de haber asesinado a Erika Soriano, a su expareja embarazada y desaparecida desde el año 2010. Finalmente, la justicia aceptó el pedido de la defensa de dejarlo en libertad. La Cámara dice que no hay suficientes pruebas. Yo creo que pruebas hay un montón. No sé por qué la Cámara dice eso, pero yo creo que pruebas hay un montón. ¿Usted qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Daniel Lagostena mató a mi hija. De eso estoy segura. Desde el primer día lo supe. Y bueno, seguiremos haciendo lo que sea necesario, lo que se requiera para llegar a buen fin. Nos cueste lo que nos cueste. Y confío mucho en mi abogado, el doctor Barceló Maceo, porque sé que él va a hacer lo necesario. Y confío en sus conocimientos y confío en su valentía, porque es un abogado valiente y creo que va a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo habla ahora con él? Qué bueno que vamos a seguir, vamos a seguir peleando. Se va a pelar seguramente. Sí, sin ninguna duda. Vamos a ir a casación y bueno, después de ahí veremos. ¿Temor de encontrárselo personalmente, de verlo a Lagostena en libertad? No, temor. No le tengo miedo absolutamente a nada. A nada. De hecho, yo he ido a buscarlo a Daniel Lagostena a la puerta de su casa, lo esperé hasta que él llegó, me metí en su casa a hablar con él por espacio de dos horas. Yo miedo, no, no, en absoluto. ¿Y él qué le dice? ¿Él sigue negando todo? Sí, sí. Él es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Y la mató en la casa que pasaron? Sin ninguna duda. Yo sé que mi hija jamás salió de esa casa. Y él es un psicópata. Lo que pasa es que me refiero, por ejemplo, al caso de Marita Verón. O sea, es un referente muy grande. Yo cuando vi lo que pasó, que juraba que iba a terminar todo bien y cuando vi que el fallo era a favor de esa gente, le dije, no puedo creerlo. ¿Qué me espera a mí? Y acá está lo que me espera a mí. Con las piedras hacemos esto. Las pasamos por arriba, las rodeamos, pero seguimos adelante. Y el vicepresidente de Venezuela, hablamos de Nicolás Maduro, quien está viajando en este momento rumbo a La Habana para encontrarse con Hugo Chávez, el presidente, quien está internado allí hace varias semanas después de su cuarta operación. Hoy le leyó justamente al pueblo venezolano una carta de salutación del presidente. Desde La Habana, Cuba, tierra libre de América también, el mensaje de nuestro comandante en jefe, presidente de la República, comandante Hugo Chávez y comandante en jefe de la revolución bolivariana. Generales, contraadmirantes del Estado Mayor de la Red Oriental, en La Habana, en la Cuba revolucionaria, me siento pleno de fe en Cristo Redentor, en su misericordia infinita, pleno de fe en el amor de nuestro pueblo, que me sana con sus oraciones y bendiciones de cada día. En esta ocasión, en honor del mérito, recae en el sargento Príncipe. En Chile procesaron a ocho exoficiales del Ejército por el asesinato del poeta y cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión fue adoptada por el juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Miguel Vázquez, e incluye a un grupo de militares que por entonces eran tenientes y estaban a cargo de centenares de presos encerrados en el Estadio Nacional de Santiago. El magistrado ordenó las inmediatas detenciones. Momento de hablar de deportes y en este caso el fútbol argentino se cuenta de receso, de descanso, de vacaciones. No así los dirigentes que están tratando de moverse rápidamente para comprar jugadores en este mercado de pases y darle los gustos a sus presidentes y por supuesto a los entrenadores. En el caso de River ya le dieron el gusto a Ramón Díaz porque lo tiene a Banchoni y ahora está a un paso de tener también a otra cara nueva. Hay turbe al juvenil que vendría del Porto de Portugal y que está a un paso de llegar. En el caso de Boca todavía no hay nada confirmado. Riquelme podría llegar a aceptar en las próximas horas pero todavía no lo confirma. Esperanza nuestra que el día 5 esté con el bolsito donde tenga la camiseta número 10 y vaya a estar bien con nosotros. Escúchame, que no, o sea, que no, que estamos esperando que dicen que le pasamos la pelota, no, no. Ya lo dan por sentado de que Riquelme va a estar el 5. Y como hincha, escúchame, todas las condiciones están dadas para que Riquelme, o sea, la comisión directiva, los hinchas, los cuerpos técnicos, no sé, quién más, el contrato por dos años, todo, ojalá que Riquelme, si no es hoy, el día 5, viste, venga sin decirle nada a nadie porque nadie lo ha hecho, no hace falta mandarle telegrama ni nada, que venga el 5 con el bolsito, yo le llevo el bolsito a tratar. Te vas a quedar en la Argentina si sabés ya que sos jugador de River y sabés de esta realidad. El tema de River no quiero hablar, hoy en día mi cabeza está puesta en la selección sub-20, después de febrero capaz que hablemos o antes. Y otra de las noticias del deporte del día, tal vez la noticia tiene que ver con Juan Martín del Potro. Hace algunos días veníamos contando las declaraciones cruzadas que hubo entre él y el capitán de la Copa Davis, hablamos de Martín Haite. Hoy, también por supuesto en declaraciones a distintos medios, Juan Martín del Potro confirmó que no va a jugar la Copa Davis en caso de que Argentina pase la primera fecha que se va a disputar en febrero frente a Alemania. Ya había confirmado que no iba a estar presente allí o por lo menos había esbozado su intención. Después Haite dijo que no lo iba a tener en cuenta para la primera compromiso, para el primer compromiso que tenía frente a Alemania y ahora directamente no va a estar durante todo el 2013 en la Copa Davis. Esto fue lo que confirmó de Juan Martín del Potro. Obviamente, dijo que tiene que ver con una cuestión personal que está priorizando algunos torneos que tiene por delante. Y también dijo me molestaron los silbidos ante República Checa. Me dolieron pero sigo sintiendo el cariño de la gente en la calle. Estas fueron las declaraciones y los justificativos que dio Juan Martín del Potro para no participar durante el año 2003 en la Copa Davis. Obviamente que ya tanto el capitán como el subcapitán de la Copa Davis, Martín Haite y Mariano Zavaleta respectivamente, dijeron que están muy sentidos pero que respetan la decisión del jugador. Por eso no tengo nada para ir cuando me sientes. Momento de hacer una pausa aquí en Visión 7 Resumen. No se muevan de ahí porque todavía nos queda mucho más para compartir con ustedes y fundamentalmente el móvil desde la terminal de retiro. Si tenés que salir para algún destino turístico aquí de la República Argentina quedate atento que en minutos te mostramos cómo está. Ya venimos. No soy un loco Tampoco estoy sobrio Siempre me cuesta encasillar Eso me es raro Soy muy normal Solo que me aburre esta realidad No soy un héroe Tampoco te estorbo Siempre me cuesta encasillar Eso me es raro Soy muy normal Solo que me aburre esta realidad Cuando hago lo que más me gusta hacer Lo demás todo cobra sentido Cuando hago lo que más me gusta hacer Y ahora que creo que sé ¿Qué es lo que haré? ¿Qué es lo que haré con mi vida? Porque no haré lo que más me gusta hacer